Una barcaza utilizada para cambiar monoboyas en el transporte de crudo explotó en el puerto pesquero artesanal cuando se encontraba en labores de mantenimiento. Un muerto y cuatro heridos es el saldo de este lamentable accidente. Llanto de dolor se vivió a las 3 y 50 de la tarde de este miércoles cuando buzos sacaron el cuerpo de quien en vida fue Juan Carlos Orejuela Reyes que falleció producto de una explosión que se generó en el área de motores de una barcaza que se encontraba en el terminal Tépre de Petro, Ecuador en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. ¡Pero que nos digas algo! ¡Dios mío! ¡Carlos! ¡Carlos Orejuela! ¿Cuántos años? Tiene 36 años mi hermano. ¿Y desde cuándo no lo han visto? Hoy día de mañana, hoy día salió, él entra toda la mañana, a las 7 y media de la mañana él entra a trabajar. ¿Y su hermano que trabajaba dónde? Sí, trabajaba ahí. ¿Y qué hacía él? Él era maquinista, él era de los motores. Pero oficialmente puedo comentarles que hubo un accidente en una plataforma de Petro, Ecuador acá en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas y como resultado de esta explosión pues hay cuatro personas heridas. Inmediatamente han actuado pues todos los funcionarios y todos los que nos encontramos acá en el área, tanto de la Capitanía como de la Superintendencia de Balao y de Petro, Ecuador también por supuesto. En primer lugar, socorrer a los heridos, fueron evacuados cuatro personas del Hospital Naval. La explosión se registró a las 14 horas cuando al parecer se realizaban trabajos de mantenimiento en la plataforma, versión del Capitán del Puerto, Guillermo Donoso. Puedo indicarles que, por experiencia, que normalmente este tipo de situaciones se da cuando se está trabajando en sitios cerrados donde se acumulan gases y a veces por trabajar con soldadura, una mínima chispa provoca este tipo de explosiones. El Petro, Ecuador tendrá que tomar acción en su plataforma. Testigos afirmaron que el hecho fue tan fuerte que alarmó a todo el sector del puerto, generando aglomeración para enterarse si no existía entre los heridos algún familiar. En el sitio se colocó una barrera de protección para evitar que residuos de hidrocarburo se expulsan en el agua. Se ve que estaban en maniobra. De maniobra a ellos, algo les salió mal y explotó. De la explosión cayeron cuatro al agua. Les iba a decir ni idea porque no se ve. O sea, todo fue, la maniobra de ellos es subterránea, o sea, todo oculto. Fue bastante fuerte. Yo estaba al lado de allá, al frente, al lado de allá, y esa fue una explosión que eso, mejor dicho, levoso, valdísimo. Todo el mundo se asustó porque nunca se había hecho esa, había habido esa vaina. Fue cosa seria. Explotó eso, subió más alto que la cuña, la pluma esa. Sí, más o menos fuerte. No es que se hundió la barcasa del día. Capitán de Puerto mencionó que junto a Fiscalía comenzarán la investigación para determinar qué produjo la explosión que dejó cuatro heridos y un muerto. Como capitán de Puerto me corresponde a este momento iniciar las indagaciones específicas del asunto e iniciar una información sumaria. Voy a dirigirme a este momento a la superintendencia de Valado para comenzar a hacer todas las investigaciones y el informe correspondiente. Con imágenes de Luis Reyes, Andrea Chere, Telecosta.